Con un minuto de furia Ese minuto es el 87, Casquero se interna en el área, Pepe le empuja y paga la frustración del penalti con esta doble patada 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Son décimas de segundo las que tarda Pepe en armar la pierna y rematar a Casquero en el suelo Primero le empuja, después se le cruzan los cables, le patea la rodilla izquierda y le da de refilón en la espalda La roja directa es clarísima, pero la locura de Pepe no termina Con Casquero todavía en el suelo Pepe le pellizca con su mano derecha, mientras con la izquierda le agarra del pelo Gavilán y Albín vienen a apartarle, pero de paso Pepe intenta pisar el estómago de Casquero con su pie derecho Y con el izquierdo le propina un pisotón en el tobillo Podría quedarse ahí, pero no, sin media palabra Pepe arremete nuevamente, empujón a Gavilán y puñetazo a Albín El derechazo es tan inesperado que Albín no cae, aunque espera que alguien lo haya visto Y efectivamente el árbitro apenas un par de metros lo ha presenciado todo La primera patada, la segunda, el puñetazo La furia de Pepe aún da para más Todavía tienen que venir Marcelo, Sergio Ramos y Casillas para llevárselo De camino por la banda todavía Pepe tiene tiempo de recriminar al asistente Todavía en el banquillo tiene tiempo de insultar al cuarto árbitro Y tienen que venir siendo Torres, Metzelder y un empleado del club para que finalmente Pepe ponga fin a su minuto de furia